La oficina de turismo del municipio de San Antonio realizó un positivo balance de la segunda temporada de recalada de cruceros en la comuna Puerto, en la cual se atendieron a más de 8.000 visitantes en los diferentes puntos municipales y servicios locales coordinados por el departamento municipal. Paula Reyes, encargada de la oficina de turismo, se refirió sobre lo positivo que fue esta segunda temporada y las diferentes atenciones que llevó a cabo el equipo del departamento que comanda. 8.136 turistas atendidos directamente por nuestro personal, más de 2.500 personas trasladadas por servicios turísticos de San Antonio, por transporte de San Antonio, con un número de más de 50 conductores y pequeños empresarios de turismo de San Antonio quienes han visto una oportunidad nueva para poder trabajar y para poder desarrollarse en este segmento. También 492 personas que desarrollaron servicios turísticos con tour operadores de San Antonio, que están iniciando un proceso muy emergente de desarrollo de producto turístico en la comuna y en la provincia con todas las riquezas que tenemos. En relación a los desafíos que vienen de cara a la tercera temporada, Paula Reyes señaló que ya están trabajando para recibir a los cruceristas y además hizo un llamado a participar de diferentes capacitaciones y cursos que se realizarán durante este año. Vamos a trabajar en un programa de inglés especial para el sector gastronómico, donde vamos a fortalecer in situ, en cada uno de los restaurantes que participen, estamos en proceso de inscripción, también le invitamos a inscribirse con nosotros, un programa de inglés específico para gastronomía. También vamos a hacer una ruta de Coffee and English, donde vamos a trabajar en sesiones de speaking, de conversatorios para fortalecer, por supuesto, esos aspectos comunicacionales que son tan relevantes a la hora de atender a este número importante de turistas, en su mayoría extranjeros y hablantes nativos de otros lenguajes, especialmente inglés. La oficina de turismo además dio a conocer un video con testimonios de los cruceristas que llegaron hasta el terminal de pasajeros de Puerto Central y tuvieron la oportunidad de agradecer la atención brindada en su paso por la Comuna Puerto. Bueno, queremos invitarlos a ver este resumen que nosotros desarrollamos, pueden visitarlo a través de nuestras redes, a través de Vive Turismo Descubre San Antonio, ahí podrán encontrar todos estos registros y también les invitamos a contactarse con nosotros, a quienes quieran participar en estos programas, especialmente para los prestadores de servicio de la Comuna de San Antonio. Positivo balance de la segunda temporada de recaladas de cruceros en el ítem turístico que dejó sensaciones positivas para la oficina de turismo que planifica lo que será la llegada de cruceros y turistas en el marco de la tercera temporada.